quieres recuperar los mensajes o conversaciones que tienes en whatsapp y básicamente que lo has eliminado bueno no te preocupes porque aquí te tengo una nueva función que hay este 2023 para recuperar estos mensajes te vas a meter en whatsapp y suponemos que enviaste un mensaje por ejemplo y se te dio por borrarlo vamos a borrarlo vamos a la papelera y eliminar pan vaya mensaje se borró que voy a hacer cómo voy a recuperar este mensaje tranquilo porque hay una nueva función que puede ser recuperar tu mensaje o una conversación en whatsapp incluso puede ser hasta un audio vamos a ello lo que tienes que tener es tus archivos descargados puedes tener cualquier archivo aparte de este file si eres un iphone debe ser otro tipo de aplicación parecía o en común con esta aplicación vale perfecto para encontrar pues todo lo que borraste sin querer mejor dicho pues vamos a entrar en mis archivos aquí en mis archivos pues básicamente tienes todo lo que has borrado en whatsapp así que vamos a buscar whatsapp espérate vamos a buscar los mensajes muy bien lo que tenemos que hacer es clicar en almacenamiento interno vale en almacenamiento interno lo que vas a proceder a hacer es ir a la lupa que hay arriba vas a clicar en la lupa muy bien aquí estamos en la lupa y vas a buscar whatsapp vale vale muy bien aquí tenemos muchas opciones tenemos whatsapp audio whatsapp documento whatsapp imágenes cualquier cosa vale y qué quiere decir que exista esto que tiene que ver con whatsapp pues básicamente nuestro dispositivo lo que hace es una copia de seguridad siempre lo hace automáticamente si lo quieres desactivar la puedes desactivar es una copia de seguridad automática que lo que hace es guardar algunos mensajes borrados algunas fotos borradas pues tú básicamente es lo que vas a hacer es buscar esta foto o vídeo o incluso un mensaje vas a clicar aquí en esto y vamos a esta parte en la segunda opción donde pone databases y aquí tenemos pues muchas cosas ves muchas opciones creo que tienes que hacer es buscar el tipo de mensaje que has enviado y has borrado vale aquí tienes media también puedes encontrar muchas cosas que has borrado también hay muchas cosas como una copia de seguridad de whatsapp bueno chicos vamos a hacer un ejemplo voy a seleccionar por ejemplo algún mensaje voy a borrar todo esto y ahora digo por qué y voy a dejar uno voy a borrar todo porque no voy a necesitar los otros lo que me interesa es el mensaje vale así que vamos a darle en eliminar vale y nos deja básicamente básicamente está no vais a hacer lo siguiente vais a hacer de esta manera y vais a darle los tres puntos bueno no son los tres puntos es en esta parte donde pone copiar es importante que copies el archivo en otra carpeta vale por ejemplo aquí copiar aquí vale se va a copiar muy importante que tengamos esto copiado por seguridad muy bien qué vamos a hacer ahora vamos a salir de whatsapp que digan mis archivos y vamos a los ajustes y vamos a reiniciar de nuevo whatsapp vale porque vamos a reiniciar la aplicación de whatsapp porque básicamente es importante que borrarlos la memoria caché y los datos vale pero cuando entren va a pedir la copia de seguridad esa copia de seguridad va a vais a aceptarla y de esta manera habéis recuperado el mensaje que habéis eliminado así que vamos a buscar whatsapp aquí tenemos whatsapp esperaros y aquí tenemos por ejemplo whatsapp vamos a almacenamiento y vamos a borrar datos una vez que borrar datos ya básicamente vas a entrar en whatsapp y lo que te va a pedir es los te va a sacar una copia de seguridad que tenías copiada y de esta manera has podido recuperar el mensaje que has borrado en whatsapp por error o porque te arrepentiste o algo así pues si te ha gustado el vídeo pues suscríbete al canal y dale un like gracias por ver este vídeo y adiós gracias